I was puzzling you, it's not true of my girl Aguarda muchachos, pero que impulso masculino, ¿no? Amigos, gracias por la música, decía un tema de ABBA, de su famoso longplay, ponela ABBA que vamos a tomar unos ates. Porque la música acompaña nuestra vida, en el subte nos distrae del viaje, en la ruta acompaña nuestros choques, en un casamiento, en un baile, nos muestran claramente la incapacidad física que tenemos para el baile. Sin embargo, la música es la posibilidad innata de que el hombre pueda seducir a una mujer. Para eso te mostramos, como en uno de estos templos de la música, y a partir de la mano de la misma, cómo el hombre cree que puede conseguir sexo. Y no solo sexo, también séximo y oxavo. Mirá vos. El hombre, la música y la seducción, a veces la música y el ámbito donde esta reina, pueden crear las condiciones ideales para que el hombre se comporte como un idiota. Mirá, lo importante con el tema de las mujeres es la actitud, ¿no es cierto? Aquí vemos un hombre que bailando se apoya estúpidamente en la música, tratando de ser simpático y seductor con la mujer que tiene delante. Y bueno, toda la seducción, la emoción de la cacería, como digo yo, ¿no? De chanting, como dicen los americanos, de chanting. Aquí lo vemos representando y cantando una parte de una canción de moda. Johnny, la gente está muy loca. Pero lo que ve la mujer es esto. Johnny, la gente está muy loca. El no sé si quiero es muy importante. Por supuesto, en su idioteza e ignorancia, piensa que conoce algunos resortes de la sensibilidad femenina. Y esa cosa medio histérica que tienen las chicas, ¿no? Es medio como que le gusta en el fondo que las desprecie, ¿no? Y eso te va dando un aire de seguridad, ¿no? En la seduzca, ¿no? En la seduzca. No sabe cómo poco a poco se acerca el desastre. Ahora vengo. ¿Eh? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Distancia? Seguridad, security, 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 como dicen los americanos, ¿no? Con pasos y poses supuestamente sensuales, comienza a mostrar su patetismo en la pista. Mirá, al baile tiene que ser atractivo. La mujer de un mamarracho humano que se cree erótico. Generalmente la chica dice, este hombre baila bien, hace bien el amor, ¿no? Es así. Vos te movés bien y de alguna manera ella proyecta en el deseo, que por supuesto está ahí presente, y dice, bueno, vamos a desmover en la camostra, ¿no? Y como si la nave fuera un delito, el hombre se acompaña de la complicidad de la música y aumenta el índice de imbecilidad. La mujer empieza a dudar de la existencia de Dios ante semejante espectáculo de subnormalidad y estupidez. La definición para mí exacta es hacerle el amor bailando. Esa la expresión. Comienzan los primeros papelones. ¡Coco! Y la intimidad, la intimidad, o sea, como cantarle cerca, ¿no? Esta cosa de el oído, el susurro, ¿no? ¡Alejandro! 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 Y buscar, buscar el face to face, ¿no? Sí, es un forro. ¡Alejandro! ¡Alejandro! La elegancia siempre es importante como para ir ganando el terreno, ¿no? El fracaso de toda posibilidad de contacto sexual se avecina. La sinfonía final de la frustración comienza cuando el hombre no para de tomar tragos de distintas combinaciones. Y mostrar a veces una danza enérgica sirve, ¿eh? Si bien no le hacen perder la conciencia, lo exaltan un poco. Un baile que tenga algo como de descontrol tribal. Ahí está agitándose como una maraca que acompaña el ritmo de su propio fracaso. Yo creo que eso seduce. Humilde opinión. Sí, una coreografía en la pista. Una canción de moda y la típica letra que promueve algo entre gimnástico y erótico. Y lo importante es mostrar un poco el dominio de lo colectivo, ¿no? Como que cuando se arma ahí una gorda de baile, saber que vos pertenecés. En el sentido de pertenencia a eso colectivo, a eso que une, ¿no? El hombre quiere caer bien y sigue los pasos. A veces puede haber un accidente. No, generalmente no se da, pero bueno. Pero si sos un tipo de la noche siempre, ante esas situaciones imprevistas, la manejas con elegancia y como que nadie se dio cuenta, ¿no? Todo está perdido. En un lugar donde reina la música, esta ha sido la trampa para que se desate todo el caudal de imbecilidad que derrama un hombre cuando quiere relacionarse con una mujer. Por supuesto que habrá otra lejana oportunidad. Mal con las chicas no te debe ir, siempre te debe llevar algo, ¿no? No, 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 nunca la pongo, generalmente. We'll be fighting in the streets With our children at our feet In the morons the name worship will be gone In the men who spurred the song Sit in judgment of all wrong They decide and the shotgun sings the song I'll tip my head to the new constitution Take a bow for the new revolution Smiling free, let the change all around Pick up my guitar and play Just like yesterday Then I'll get on my knees and pray We don't get fooled again No, no I'll move myself and my family aside If we happen to be left out of line I'll get on my fingers and smile at the sky Oh, I know that the hypnotized never lies There's nothing in the street Looks any different to me And the slogans are a face of pride of mine And the marching on the left Is now marching on the right In the fears of all going under overnight I'll tip my head to the new constitution Take a bow for the new revolution Smiling free, let the change all around Fit up my guitar and play Just like yesterday Then I'll get on my knees and pray We don't get fooled again We don't get fooled again At least one of which place we haven't tall enough Shut sit up my knees and pray The whooping is the most Rest in thero it I mean I am a kite I'm a kite The Devil